Analizamos los partidos de la octava jornada de la regional preferente de Las Palmas, partidos que ofrecen sorpresas, oportunidades para consolidar el buen juego de los que lo llevan bien y para seguir poniendo en apuros y en cuestión la continuidad de varios entrenadores. Comenzamos con el San Antonio Estrella. El Estrella visita el San Antonio en el peor momento de esta corta temporada, líder contra colíder y tres puntos en juego. Pero también este encuentro será parte del relato de un proyecto fallido, el de La Estrella, que se disuelve ante la dimisión de su presidente, un entrenador, si está Afonso, que se queda sin proyecto y sin apoyo, y unos jugadores que no sabemos cómo saltarán al terreno de juego. Si juegan, si juegan lo que resta de temporada, una incógnita dentro de otra incógnita. En cualquier caso, el San Antonio será el viernes el más beneficiado de esta situación, un regalo caído de una estrella caída. Becerril San Pedro Mártir. El San Pedro Mártir es un equipo al que le está costando encadenar actuaciones regulares. Se juega una oportunidad más para valerse por sí mismo frente a un Becerril que ha hecho de su campo un tirado al blanco. Recordemos cómo le fue al Pedro Hidalgo y al Taiche. ¿Repetirá? ¿Tan buenos resultados? Lo veremos. Aria-Costallala. El Costallala viaja a Lanzarote para jugar el sábado a día cambiado ante un Aria también necesitado de victorias y de dosis de buena moral. En casa, el Aria está fabricando un fortín con una afición que disfruta de su experiencia preferente. Los de Manuel Florido han de demostrar que el accidente ante el terror fue eso, un pinchazo irreparable. Unión Marina-Experides. El Unión Marina se mide contra el Experides, dos equipos necesitados de punto, en lo que es un duelo en la zona baja de la clasificación. El Unión Marina tiene al menos que repetir la suerte de una victoria por la mínima, como hizo en Ginámar el viernes pasado. A los de Melenara romper la racha que le ha hecho caer posiciones en la tabla. Y de paso, tres cosas. Moral, moral y sí, moral. Nos vamos al Pedro Hidalgo, Unión Deportiva Las Palmas. El Pedro Hidalgo tiene que volver a hacer valer su condición de anfitrión en el Sepúlveda ante un equipo amarillo que se ha demostrado como un goleador raquítico, como visitante. Falta de madurez. En el juego, Dumpierres tiene una nueva oportunidad de oro, amarillo, para abrir brecha y empezar a marchar con los equipos más aplicados. Panadería Pulido, Acodetti. Y el Acodetti se desplaza a San Mateo a forzar su latente pero corta abonía. En el fondo de la tabla donde está, el equipo tiene puntales y es significativamente joven en algunas líneas determinantes del esquema de juego. A los de Vega, a los de la Vega, se les presenta también una oportunidad para no perder la cabeza en el mejor sentido de la expresión, de la clasificación. Algo parecido al escenario que tienen Valos y Guías, que les irá mejor si juegan para no perder puntos, que al final, tal vez, les sean decisivos. Y nos vamos al terror Vallinamar. Vallinamar. El terror con algún partido por disputar y puntos que sumar, aunque una estrella al que se le está poniendo la estrella de cara, lo tiene muy claro. Tan claro como puede resultar sumar con el cocolista. Que Héctor Núñez sea de casa, ha hecho sumar jugadores de la zona que confían en un proyecto deportivo más integrador y realista. Todo suma para ser equipo y moral. Al Vallinamar, con un terror armado, con un juego estructurado, sólido, sobre la base de una buena disposición táctica, el partido se le presenta a priori cuesta arriba. Veremos cómo sale cada equipo de esta experiencia extrema. Solo recordar que el Taiche es esta semana el espectador invitado en asientos preferentes, nunca mejor dicho. Que disfruten de esta jornada y recuerden que pueden seguir la regional preferente en el canal de YouTube de Deporte Canario TV. Suerte y buen fútbol a todos.